Y bueno, con la partida de Christian Bach, la sorprendente partida de la actriz, Kate del Castillo, le envió un mensaje a Humberto Zurita y es que, pues hace tan solo unos días también, la misma Kate se enteró de esta noticia que nos sorprendió a todos. Así es, Kate conoció a la pareja cuando daba sus primeros pasos como actriz y siente un cariño muy especial por la pareja. Vamos con Jessica Maldonado que está en Los Ángeles con más información. Este fin de semana no hubo mucho movimiento afuera de la residencia de los Zurita Bach, sin embargo, el lente de un paparazzi captó cuando los hijos ingresaban a la casa y también el de algunos otros allegados. El silencio fue el común denominador, como ya lo había remarcado la familia en el comunicado emitido la semana pasada, en donde se explica que la actriz Christian Bach había fallecido el 26 de febrero de un paro respiratorio. El núcleo de la familia prácticamente estuvo todo el tiempo dentro de la vivienda y en varias oportunidades ordenaron o enviaron por comida. Alcanzamos a ver a Humberto Zurita, quien luego se acercó a la puerta para recibir un arreglo floral con una nota. El encargado de efectuar la entrega nos comentó cómo vio al viudo. Sí, la recibo Humberto Zurita. ¿Cómo se puede sentir? Me da que es la esposa la que más ha amado todo el tiempo. Claro, claro. Es la mujer de su vida. Sin duda, Kate El Castillo ha estado muy ligada a la familia, tanto profesionalmente como a nivel personal, y a pesar de ello, aún no puede creer la partida de la célebre estrella. Es una pérdida enorme, enorme. Además, una cosa tan repentina que, y se lo dije a Humberto, estoy en shock. Kate como la mayoría de la colonia artística, se enteró del fallecimiento de Christian por por el comunicado e inmediatamente le envió sus condolencias a su amigo Humberto. Agradecido por una interesa y le mando muchos, muchos besos a él, a sus hijos, y ojalá que este, que todo esto pase en paz y pronto. Esas son heridas que nunca se van del corazón. Del Castillo recordó con gran admiración a la bella actriz argentina. Todas las actrices quisimos ser Christian Bach. Una mujer elegantísima, que nunca dio una mala nota, que todo lo que hizo fue éxito. Una mujer con una elegancia y una integridad y una belleza obvia. Recientemente la actriz grabó el retorno de la Reina del Sur al lado de Humberto, pero su amistad con el actor y Christian viene de mucho tiempo atrás. A los dos los he admirado mucho y ellos han producido desde hace muchísimos años desde que yo trabajaba en Televisa. Y siempre ellos estuvieron, ¿sabes? Atrás de los buenos proyectos como productores, como actores. No se quedaron nada más esperando que les llegaran las cosas. Por su parte, Humberto Zurita continúa publicando en las redes fotos familiares como esta con Christian junto a sus dos hijos y donde dice, así lo quiso siempre, apoyados en ella para llevarlos de la mano por la vida y llenarlos del amor que solo ella supo darle. Jessica Maldonado, Telemundo. Pues muchas gracias a Jessica y la verdad, pues nuestro más sentido pésame a la familia, ¿no? Sí, definitivamente sentimos su dolor y bueno, ahora que están compartiendo varias fotos en las redes sociales, pues se siente lo unidos que han sido como familia, que siempre se vio, pero bueno, en estos momentos es cuando más se siente. ...que Angélica Rivera publicó en sus redes sociales, donde confirma que tomó la decisión de divorciarse después de haber entregado su amor para cumplir como esposa, compañera y madre. ¡Gracias!